Olvídenlo. Entre todos los habitantes de la Tierra, solo hay cuatro Saiyajin con corazones puros. No se va a poder. No, yo veo cinco. Acabamos de comprobar que el corazón de Vegeta es puro y de buenas intenciones. Pues yo lo dudo mucho. Pícoro, no seas prejuicioso. Incluso va a los viajes familiares como cualquier padre de familia lo haría. Muy bien. Vegeta, hagamos el intento.